Te presento a la Lempira, moneda de Honduras. Este es un billete de 500, el de mayor denominación. También hay de 100, de 20, de 2. Y me dieron la recomendación de checar bien los de 20 y 200, ya que ambos son verdes y se pueden confundir. Y bien, ya que tenemos Lempiras en la cartera, vamos a ver qué podemos comprar y las calles recorrer. Como ya hacía hambre, fuimos directos a comer. Y nos recomendaron la tajada de plátano verde. ¿Qué es la tajada? Es tajada típica con carne asada, mijoles, queso, chimbol, es el platillo típico de Honduras. Tortillas, queso. ¿Y qué vale? 90, hay de varios precios. Ahí están los tricolitos, carne asada, plátanos fritos, verduras, queso y su respectiva tortilla, que no puede faltar. Lo que noté de San Pedro Sula es que su gente es muy atenta. Es muy colorido el lugar. Hay un mercado de artesanías donde puedes encontrar de todo, desde bolsas, tazas, llaveros, playeras y todo tipo de recuerdo. En el centro se ubica su catedral metropolitana de San Pedro Apóstol. Además del Olímpico Metropolitano, hay otro estadio cercano en San Pedro Sula, el Francisco Morazán, donde hay una plaza mundialista y aquí se respira fútbol. ¡Ah, qué bonito es San Pedro Sula! Se come rico y su gente es muy linda. Vengan a conocer si tienen la oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!